Y ahí, ¿qué pasa todo chavales? Soy Twint1StreetCrew y os traigo un nuevo vídeo de Fortnite. Un vídeo muy rápido, pero cargado de información rica para ustedes, los suscriptores. Para empezar, quería presentaros a mi nuevo amigo Robert. ¿Es este de aquí? No sé si se estará viendo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Vale. Es Thanos, ¿vale? Es un Funko Pop de Thanos. Edición Infinity War limitada. Es así doradito, ¿vale? Y lo que os quería decir es que... Comienza abril, finaliza marzo, así que mejor que empezar con un sorteo, ¿no? Así que nada, a ver, las reglas básicas del sorteo van a ser... Son fáciles, ¿eh? Son 10 euros. Os aviso, de PlayStation y de Xbox Live solo puedo comprar tarjetas de España, ¿vale? Para la gente que lo hago todo eso, intentaré comprar una tarjeta de otro lado, pero es que me he complicado. ¿Qué más? Vale, los requisitos son muy fáciles. Entonces, primero voy a ver qué personaje he desbloqueado yo aquí. Ah, vale, el negro este. Vale, vamos a darle Meanwhile, vamos a darle un Refriega. Vale, los requisitos son muy fáciles. Si no estás suscrito al canal, suscribirte. Dejar un like. Y lo más importante, dejar un comentario en este vídeo diciendo participo, ¿vale? Luego, el sorteo lo voy a hacer con un programa que se basa en meter los nombres de la gente que participa, ¿no? Entonces, en teoría, si hacéis eso una vez, os meto el nombre vuestro una vez en el programa. Pero si compartís y, imaginaos, el amigo que vea el vídeo te dice, este vídeo me lo ha enseñado tal, un suscriptor que ya estaba suscrito, ¿no? Y nada más pone participo. Pues ese suscriptor, o sea, esa referencia, el cual, el suscriptor que ha compartido el vídeo a su amigo, ese contará por dos su nombre, ¿no? No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, es decir, tendrá una entrada doble en el programita, ¿vale? Que el programita es un programa de internet. Y ya está. Bueno, perdona, hace un momento que justo ha entrado mi padre, tío, no sé por qué. Pero vale. Espero que os esté oyendo ahora duro. Vale. Y entonces, lo que está diciendo, si invitáis a vuestro, si compartís el vídeo, ¿vale? Y le decís a vuestro amigo, oye, pon en los comentarios que participas y que vienes de parte mía. Ese venir de parte de alguien cuenta como una doble entrada. Es decir, yo le pongo un nombre de una gente que se llama Pedro, ¿no? Y Pedro se lo comparte a Juan. Y dice, pues, Juan pone participo. Y dice, vengo de parte de Pedro. Entonces yo en el programa pondré a Pedro dos veces. O sea, pondré Pedro y Pedro. Para que luego el programa él seleccione. No sé si me estoy explicando. Pero básicamente es eso, ¿vale? Así que vamos a continuar con la partidita. Espero que se nos dé igual. Vale, esto me gusta. Todo lo voy a poner aquí. Estas no me rentan. Estas sí. La idea es encontrar un fusil de caza. Si encontramos un fusil de caza, somos felices. Pero como siempre, te voy a tener la suerte. Uf, es que no. Es que en verdad este arma, tío, el fusil con mira, está súper chetado, tío. Es increíble. Es increíble. O sea, no es un arma que la gente coja normalmente porque dices, va, teniendo las cartas, teniendo el fusil azul y todos estos, dices tú, ¿para qué la voy a coger? Y en verdad tienes razón. Pero es que este arma, si no tienes nada, de lejos, de distancia, más o menos medio lejos, si tienes buena precisión, es que lo revientas, tío. Pero, sea quien sea, dime que hay ahí un fusil de caza. Qué asco, tío. Siempre globoides, tío. Yo no quiero un globo, tío. Yo quiero un fusil de caza. Es que no creo que sea tan complicado, tío. O eso un sniper, tío. No sé. Sí, de hecho, estamos en el punto, tío. Ahora que me doy cuenta. Sí, estamos en el punto. Vale. Vamos, en busca del fusil de caza va a ser este el título del vídeo. No, en verdad, no va a ser. Sorteo de 10 euros. Espero que os haya quedado claro el sorteo, ¿vale? Son tres cosas muy sencillas. Si estás suscrito, con dejar like y poner participo en el vídeo, pues ya está, ¿vale? Intentaré hacer los sorteos más o menos cada final de mes, tal y como estamos en cuanto a suscriptores. Cuanto más suscriptores estemos, pues serán más a menudo, ¿sabes? O sea, eso todo depende. Esperad. O sea, vamos a tirar este. Me parece correcto. ¿Te imaginas que viene aquí un barret? No, no sé. Bueno. Easy. Un few peasy lemon squeezy, tú. Tío, ¿en serio tan difícil es encontrar...? Bueno, esto me arrenda, tú. Al menos ese es el azul. Tío, yo estaba ahí looteando esa casa. Y al final me he olvidado. Vamos a ir payado. Por navidad. Tengo ganas que se haya navidad, ¿eh, tío? Increíble, tío. Bueno, verano inclusive, no sé. Tengo que ir a las cosas. Nada, tú. Que no tengo suerte yo con los fusiles de caza en la vida, tío. Es que no sé qué pasa con los fusiles de caza, tío. Yo creo que han dicho más. Si el tío es demasiado bueno, tú. No se lo vamos a dar porque... Si no, pues revienta. Tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Ay, por Dios. Es que me da una pereza bajar por aquí, tío. Y ver qué hay. Pues mientras tanto me voy a pillar esto. Ya que no está... Vale. Vale. Voy por esto. Uf. Qué poco de daño me hace esto, ¿no? Vale. Vale. Y... Uf. Pues no sé qué coger, la verdad. Porque realmente no quiero... Coger un fusil. Porque lo que quiero es... Un sniper. Así que... Vale. No, me lo he perdido, chico. Esto es una troleada muy grande, tío. Vaya, me había hecho ilusión esto. ¿Había visto así en plan el... La culata, bien? Tú, pero ¿qué pasa? Aquí con los fusiles se caza, tío. No hay. O se han prohibido. O se han baneado. Encima que no hay cofre, tío. Tócate. 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 Es que yo lo flipo, tío. Yo lo flipo. Nada. Pues nada. Vamos a ir a ver. La gente. Dónde se haya. Dónde se encuentra en este momento, en este instante. Uy, eso me ha sonado, ¿eh? A GG Well Play, ¿eh? Bueno, ¿qué hay, tú? ¿Dónde vas, tú? ¿Pero a dónde vas? Increíble, tío. Soy un genio. Bueno, tú, que se lo ha cargado. ¿Ves lo que os digo, tú, este fusil está chetadísimo, tío. ¿Ves lo que os digo, tú? Este fusil está chetadísimo, tío. Me encanta. O sea, en este modo de juego me parece increíble. Igual que el fusil de este térmico, con mira térmica, también. ¿Hay un poco ahí? No, no lo hay. Vale. Vale. Bueno, me ha quitado vida, ¿no? Encima viene este al lutear, ¿no? Tío, flipo. Tío, flipo. Bueno, la que le he fallado. Ah, le he fallado una, tú, increíble, tío. Nos está reventando, el fusil está reventando. Ah, niñas. ¿Qué me parece? Bueno, tú, eso. Me has disparado tú, ¿no? Vale, puto. Fíjese, fíjese. Eso es tu mandado, tío. Es que lo bueno de esta mierda es que... Le puedes disparar un poco y te va a tomar por culo, ¿sabes? Se ha matado a la vez. ¿Y este tú? Está nervioso, está nervioso, tú. Es que lo que he dicho, tú. ¿Este arma para hacer daño? Aquí distruzo, tú. ¿Este aquí, tú? Bueno, he fallado una cantidad de tiros, tío. Que no es que yo, no me lo creo ni yo, tío. Tengo más sensibilidad del joystick. Más rara, tío. Como es el mando élite, tío. La peña es un poquito, ¿eh? Es que estaba clarísimo, tú. Estaba clarísimo, tío. Demasiado que he hecho. Tío, ahora no me mola nada el tipo de reaparición que hay, tío, en este juego. Es súper raro. Sinceramente. ¡Madre! No sé ni quién ha sido. Hostias. ¿Ha sido de Shacky? No, no. Ha sido de Shacky. Vale. Vale, eso lo quedo. Tío, es que los estoy dejando, tío. Increíbles, tío. Míralo. Todo igual. Ya está, tío. Si te hace kills, no está mal. Pues eso, recordad, el sorteo está abierto hasta el domingo, ¿vale? El domingo es el último día para que la gente se apunte. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, suscribirse para más vídeos y nos vemos, no sé, pues cuando quieras. Chau.